Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena, calza buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando con cadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena, calza buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando con cadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, calza buena Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero tu quieres Tú quieres bonita Tú quieres mi senha Hacia una santa de cadera Siente mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres 166 Te quiero mi chica Yo quiero a las horas Tú quieres mi senha Tú quieres, está mi cadera Siente mi cadera Su parte amar es apasiona Es apasiona y te va a gozar Es apasiona y te voy a amar Tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi línea caminando por cadera Esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante 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 Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi línea caminando por cadera Estas mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú que eres bonita Tú quieres mi señal Hacia una santa de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero ver solas Tú quieres mi señal Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi línea caminando por cadera Esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante